vaya y le vamos a llevar 2 a luis a luis papá colocho vamos a comenzar a repartir bueno vamos a seguir ahí vamos a ir a repartir allá y el ingeniero sí uno de éste y uno de aquel porque éste está más este está más masivo vayan el ingeniero vamos a ver si hay que hacer de esto en esta la mamá marina la mamá marina para los migueles bueno aquí se llegó la hora de repartición de coco paul y va a querer coco mi amor 2x5 lo llevo mi amor va a querer o no va a querer 2x5 aproveche aproveche 2x5 ahí no va a haber otra promoción cuando despierta ya va a haber bueno venga ya están los coco y vamos a hacer corte a la finca y pues ahí están gracias gracias la mamá que me lo pegue con mi chico aaaah y a usted le gusta el agua de coco paul que la vida no no ni te gusta no te gusta mándale un saludo paul mándale un saludo un saludo para todos eso saludito a la tía Julia jajajajaja jajaja 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 bravo la tía Julia siempre le manda un saludo vaya ojalá que mire el video a la tía Julia Y mira Ixeo que esta haciendo, dormido este el aragán, vamos a seguir, uno no tiene, uno no tiene el churepillo ya, bueno los de mamarina que lo lleven despues Si es un maíz que lo lleve, sin querer dali un gato ahí, guache mi ferrari, mire el ferrari yo lo tengo ponchado mire, yo le habia echado ayer en la mañana para pulsear a ver si no se le salia pero bien a las 2 se le sale, esta pinchado, no va a perder de la mañanita Los de mamarina estan allá, debo dejárselo, que hasta allá no vamos a llegar porque el transporte, el transporte, bueno vamos a ir allí donde el ingeniero, le llevamos ya los dos viajes ¿Aquí le viene el pedido? ¿Aquí le viene? Ya te juro que nada de coco Si usted lo pidió aquí esta, hasta la puerta de su casa Coco fresquito De la finca, mire ve, ahi esta la primera, ahi esta la segunda mire Este coco es de la placa Si, no hombre, este es de agua, de las aguas dulces No, este no esta allá en agua salada, no, este es de agua dulce Viera, viera como sale, pura mielita, si usted si se descuida, cuando usted chupa el agua, se le quedan pegados los labios No le pegan, si, ay dios, pero es que usted tiene que chupar rapidito y despegar los labios, porque no le va a quedar pegados No le va a quedar pegados, ajá Si 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 Y que tal ingeniero, como esta? Como la plateada? O que? Como la mini falda ahorita La mini falda aquí la, mire Ajá Ajá En el esófago Puede ir la tabla No, pero me duele, me duele, escribe Mmmmm Aquí, aquí no estoy, arriba En la agarradilla Ajá Y aquí No hombre, yo le voy a estar ahí, que No, ya no sirvo para nada Como la, como la mini falda se siente por rato Por rato si Ajá Por rato, por rato no, dejando el domo, por rato si No están unos bajones, unos descontrol Ajá No hombre, no hay descontrol Si Pídale a dios Y pues Si no se de que Ya puede estar bueno y ya no puede No, eso, eso, eso si yo me imagino de que no va a ser fácil No va a ser fácil, pero Este, recuerde que todo, todo eso, pues Tenemos que estar, este, sabedores y de acuerdo Pues, recuerde ingeniero, que las fuerzas van fallando Y las enfermedades, las indeficiencias que uno en el cuerpo va teniendo ¿Verdad? Entonces, no, pues ustedes tranquilos, no, no, este Se sienta achicopalado, porque mire Eh, la preocupación, la aflicción es la que más lo, lo deteriora Sí Esa es la que más lo deteriora ¿Verdad? Entonces usted trate de mantenerse siempre positivo Aunque con el, ay, ay, ay Pero Usted no, no sienta que, que no sirve Usted siempre sirve, pues, ¿me entiende? Sí Pero ¿Y qué? ¿Qué? Sí Se hagan unos descontroles, porque como Esto está solo lampado aquí, yo lo digo Que le gana Sí, yo me imagino que así Solo así mamá, sin hacer nada yo le digo a la amiga, no, le digo yo, ahorita le digo yo ya, estoy descontrolado le digo yo, vaya me compongo en una cosa de hecho me alienta en una cosa, no sé, entonces le digo yo a ratito, mano, ya ando ahí, por otro lado ayer, ayer tenías olor a che ayer, hoy, manejó el dolor de la piel no sé si será aire o a ver, pero pero sí, este y en los exámenes? miren, en la ultra, allí no, salió solo el riñón el hígado, hígado grato ajá, pero con el hígado yo pienso que ahorita el estómago los tengo ya más o menos y aquella soplazón que tenia aquí en Núria no los tengo y al estómago ya siento yo que quizás este... vaya pues entonces como hay así pero con lo del riñón si estoy bien jodido porque allí se ve pues que el riñoncito esta... está deteriorado ajá, está muy malo pero... pero con la dieta que dije al médico no es que me vaya yo a curar ni ni que nada solo para mantenerlo así como estaba ahorita porque el niño no está trabajando lo que va a hacer el otro sí está medio... a 64 dijo también 64% ajá, 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 ajá no, ya si ahorita solo a dejar el cargamento veníamos sí, sí no pues el riñón sí pero yo creo que el riñón no me está afectando todo lo que yo siento porque mi hermano mi hermano... mi hermano este... el que me dio... el que me dio... mi hermano de esos ajá pero aquí los dos riñones los tenía... ya no tenía nada él no podía tomar agua bastante... tomaba agua pero... el líquido le daba una pastilla... sí y este... pero a ver si... bueno... yo hasta ahorita llevo un riñóncito y los tengo bien bueno... los otros que tengo yo... uno el que tiene malo... bueno... Dios sabe ingeniero... y solo... tenga la fe... pídele a él siempre... y no pierda la fe... y no... no se... no se tire... siempre trata la manera de mantenerse... siempre optimista... porque sí... cuando uno piensa lo negativo... pues es más... es más peor... es más peor... es más peor... empezar... la mierda me controla... ya no... sí... es que así... es que así... tiene que ser... porque... ajá... pero... no estar aquí... así pues le digo... ah no... pero como le digo... usted... tiene que estar consciente de... no sé... chico pale... por eso... pues la verdad es que... Dios sabe lo mejor... y pues su estado de salud también... así es que no... usted ahí... forzando el cuerpo... porque es lo que sucede... que se va a complicar más... vean... así es que bueno... ha sido aquí... una pequeña plática... con el ingeniero... y dándole el pedido de coco... y el pedido que le escriba... ahí... pues sí... así que... bueno... gracias... por... habernos acompañado en el video... y aquí pues hoy... les presentamos al ingeniero... después de tantos días... que... sí... en la maca... en la maca... ajá... sí... pero... su estado de salud lo dice... así es que no le preocupa... verdad... porque yo cuando estoy... más o menos... yo me da allá... sí... con todo... mire... cuando... sí... yo... este... enérgico... así como... así como ustedes... ¿eh? así como ustedes... yo era inérgico... para el trabajo... ay dios... bajándome de un poste... así a otro... nosotros estábamos trabajando... en las torres... en la 115... y allá... arriba... que bajaba loco... sí... y cuando me bajaba loco... mire... mire... para donde va... este va loco... mire... y... la cangrejona también... ay dios... sí... no... vale... 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 pasada historia... así que bueno... dejamos el video de acá... con el ingeniero... y nos vamos a ver... en otro video... saludos pues... y bendiciones... saludos...